¿Cómo está la gente en Guadalajara? Espero que muy bien porque este 14 de agosto los espero a todos y a todas en el Ungajungla a las 9 de la noche donde me voy a estar presentando en vivo en un Sound System. Así que ya saben, no pueden faltar. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación Princess quiero que canten conmigo todas esas canciones que ya saben y algo de lo nuevo. Llegó el momento de caminar porque para atrás no vamos a mirar así que ya saben, Guadalajara, México no me fallen. 14 de agosto a las 9 de la noche en el Ungajungla. Allá nos vemos.